CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Las huellas de los gigantes de la prehistoria nos llevaron hasta el centro comercial Perisur, donde Jurassic World Exhibition ya ha abierto sus puertas desde este fin de semana y hasta el 29 de septiembre. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia que te transportará a la era de estos seres fantásticos pero reales. No esperes a que el tiempo se extinga y acude a esta aterradora y emocionante aventura jurásica. La inauguración de esta monumental exhibición fue un verdadero espectáculo, con una alfombra verde que vio desfilar a personalidades como Dariana Romo, Lolita Cortés, Daniela de la Parra, Mark Thatcher, Ferca, Cintia de la Vega, Rafael Mercadante, Poncho Vera, Cecilia Ponce, Dalila Polanco, Ulises de la Torre, entre muchos otros. Los invitados especiales añadieron un toque de glamour jurásico al evento de apertura. Jurassic World ofrece a los visitantes la oportunidad única de caminar entre los colosales dinosaurios. La exhibición presenta una impresionante colección de reptiles animatrónicos a tamaño real, diseñados con un realismo asombroso, desde el imponente Tyrannosaurus rex hasta el majestuoso Prachiosaurus. Cada criatura de la edad de los reptiles está meticulosamente recreada, brindando una experiencia educativa y entretenida para toda la familia. Ubicada en el Centro Comercial Perisur, la exhibición promete transportar a los asistentes a la mítica isla nublar, hogar de Jurassic World. Los visitantes podrán explorar diversos entornos, incluyendo el laboratorio de genética, donde se muestra el proceso de creación de estos seres fantásticos y la infame jaula del Velociraptor. Además, se recrean escenas icónicas de las películas, permitiendo a los fanáticos revivir algunos de los momentos más memorables de la saga. Pero eso no es todo. A lo largo del recorrido, los visitantes encontrarán información detallada sobre la paleontología y los avances científicos que han permitido la recreación de estos gigantes del pasado. Con actividades interactivas y juegos educativos, los más pequeños podrán disfrutar y aprender mientras se divierten. Jurassic World Exhibition estará abierta al público en el Centro Comercial Perisur hasta el 29 de septiembre. Los boletos ya están a la venta y se recomienda adquirirlos con anticipación debido a la alta demanda esperada. No dejes que esta experiencia se extinga con los dinosaurios y aprovecha para vivir una aventura jurásica inolvidable. Corre antes de que esta oportunidad desaparezca en la niebla del tiempo como los propios dinosaurios. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sittle Entertainment.